este es pieceros bien gente aquí andamos miren otra vez aquí está Luis bienvenido gente a un viejo que le vamos a pasar si aparece yo miren vamos a hacer en esta ocasión un cebis de camarón camarón y cebis y de pescado aquí está el pescadito mira Elvin acá está mi camarógrafo es diferente mira Elvin enfócale aquí a los clientes cómo está este camarón que vamos a hacer es este camarón combinado con pescado va a quedar elegante aquí estamos en los condimentos pimienta, sal, cebolla, pepino, tomate, limón silencio efectivamente que le da sabor a todo así es que ánimo Rafa ahorita le vamos a mostrar cómo va a quedar este delicioso cebis combinado ánimo bien gente miren aquí vamos a tengo ayudante aquí está Goyito ayudándome gente de camarógrafo ahí está Luis es acá es que Luis hizo camarógrafo gente vean vamos a echarle pimienta a esto ¿qué tal? le echamos sale una sale una sale para que hagan buen sabor Goyito vele echando ahí este limón a ver ahorita vamos a picarle el plomo ya todo completo este así miren en trozos ¿sabes Goyito? esto va a ser en trozos gente para que esté sabroso como la chaperrita en trozos lo vamos a echar no lo vamos a picar va a ser en trozos así ¿el camarón? dos dos pedazos de un camarón mira así para que tenga sabor pues este es de bichito gente me gusta hacerlo así en trozos ¿por qué? porque cuando usted está dándole la mordida a la tostada pues se siente el rico sabor del camarón naturalito ya nomás así es que los plebes aquí andaban oye ¿qué hacía? ¿qué vamos a comer? me dice y pues gracias a Dios gente pues ahí había que hacerlo y le dije vamos cocinando plebes eran pescados enteros que tenía que me regaló mi compa Coy allá en Colorado y ahorita los puse y los pulpié era puro cochito de allá del barallón que ese puro coche grande era la semana pasada el Coy fui para allá y me regaló una bandejita de de unos cochitos excelente gente para el ceriche así es que tiramos y lo humillito por la tarde así es que vamos a hacer de cerichito a Luisito ayer le tocaron los camarones empanizados ¿cómo? los taquitos ¿cómo salieron Luisito? está bien bueno ¿verdad? ¿y tenía sabor Luisito? sí salió excelente los taquitos hola hola ándeles déjese venir ya sabes aquí está su casa aquí está la cosa gente nos pasan los amigos aquí está venimos que se dejen venir ¿estás Luisito? sí alcanza para todos dicen que donde hay comen dos comen tres Luisito ¿cómo la ves? es cierto eso es cierto verdad y luego entre más brindamos más Dios nos da ¿te has dado cuenta de eso? sí así en esta ocasión por aquí está Luisito amigo de nosotros ¿qué le están haciendo? están emprendiendo un negocio y tú y él se dedican a la compra de este carro viejo ahora vamos a ver ayer vendieron un carro que compraron desesperado queriendo comprar otro ahorita para que no llegue el cliente nada desesperado qué rollo y obviamente gente ahorita vamos a mostrarles cómo va a picar la verdura ánimo gente ahorita vamos a mostrarles cómo va a quedar ese cevillo ánimo Luisito ahí vamos gente miren ahí va quedando el cevillo el pepino sucesivamente igual gente es como echamos el camarón vamos a ahí vamos ya miren ya va quedando ese cevillo va quedando delicioso el pepino sucesivamente lo vamos a picar con el camarón en trozos para que combine de igual manera miren este ya está en dos enfócale chinita y como está muy demasiado tiernito gente pues no lo vamos a quitar semillita miren porque está muy tiernito muy tiernito y rico ve nomás ¿qué presentaste a la gente? ahorita me presentaron a nuestros amigos gente que ya tengo muy mala educación que siempre que hago un cevillo y algo no presento a mis amigos no no así sucesivamente gente miren si ya está bien ve nomás en trozos vean ah no se encuentra aquí está eh bien espérate que va a quedar más alarma y así sucesivamente miren aquí estamos miren se nos ocurrió ahorita de repente esto aquí está mi compa bollito mi hijo bollito ya mi hermano mi amigo Gil acá andan los hijos de Gil Delviz Manuel y ahí anda mi hermana Trini mi hermana Trini ahí anda viendo los regalos de los chaparras anda apartándole el regalo del hermano no dan ganas le voy a dar una una taza de café una taza de café como no pero lleno o vacío lleno el hermano el hermano el hermano el hermana con el café le vacina el café la cebolla así miren también en chino también para que gana sabor así es oye vayito vamos a vaciar un poquito para que lo vayas revolviendo y lo vas a combinar porque no va a caber en ese verdad si esto va a quedar delicioso va a quedar delicioso aquí tenemos un lechón pero bien organizado y sano bueno gente ya nomás así es que tengo público tengo público ánimo gente espero que todos se encuentren bien para ir con su familia y que hayan obtenido al menos el alimento verdad que cada día debemos de comernos otro verdad así es que ánimo rafa miren ahorita le vamos a mostrar cómo va a ir quedando esto ya que vayamos a echarle el final de los ingredientes ánimo gente saluditos dale chaparra ya hombre chaparrita gente que va a robarnos para allá y para acá es donde debe estar ah pues ando trabajando ay no va a haber regalo a 14 nada más que sigan ese plan ay miren amigo yo ya tengo mi regalito miren miren acá como viene el día allá está el enamorado el enamorado el de ahora la explicación de hoy se trató de que hay que tratar a la mujer todos los días que sea 14 de febrero para ella y ya le hizo efecto al hermano ahí está ya ánimo gente miren pues aquí la mañana es el clamato enfócate chaparrita mira oye García cuando yo llegué del centro estaban tú el Elvis el Luis y Goyito nomás y miren como poco a poco esto no se planea gente como poco a poco se fue poco a poco haciendo más grande la convivencia lo que no se planea sale mejor gente así es miren ya parece manifestación y los que faltan de llegar y los que faltan miren miren gente dentro como les dije miren este es estilo de García estilo de Coy no porque el Coy no le pone tomate a sus mariscos aparte que le pone la guájara májara y nosotros no tenemos la fórmula y miren lo que dice miren chaparrita ay eso si se ve bien bueno es chitepín chile serrano y clamato limón sal pimienta así que miren ya sabrán cómo ha de estar ánimo gente nosotros vamos a seguir comiendo y les mostramos un poquito más de lo que vamos a hacer ánimo vamos a comer las patas yo sirve mma tú mejor sirve que plebe ya terminaron? si ya que Luisito cuantos te comentaste un plato o dos? dos dos aquí ya mis hermanas también ya comieron uno latrina y medio este hermano yo me he comido kilos jajaja el Elvis tiene dos platos ahí jajaja no te pregunto por qué te delataste los hechos hablan más que las palabras ahí los hechos hablan más que las palabras ahí el carro por qué diferente salió algo viejo y los camiones urbanos que no puedan saltar en este barrio el panadero con el pan el que vende compra cierre viejo el de los elotes el cierre viejo en este barrio está tremendo pero mira que felices son que pasa eso está lleno de nosotros viene de todo así es y no nos afecta porque no podemos esconderle nada como si te llama Manuel somos naturales así como somos así es gente así se va el panadero y a lo mejor para que le tome un pan así es gente aquí está el semisito no nos lo podemos acabar miren se multiplicó algo de residuos y luego hinchilosito con una salta de cistepín algo rico gente así es que ánimo gente muchas gracias por ver los videos por seguir nuestro canal así es que muchas gracias a las personas que comentan nuestro canal nos desean cosas buenas la persona que nos invitó a Guadalacara si nos animamos allá le vamos a caer hay que ir dice que con todo gusto nos va a recibir allá después nos va a decir no mejor hubiera dicho eso la gente nomás le quita un poco el frío y dicen que ya da amenaza por ir a visitarla por allá primeramente Dios vamos a ir primero a Tijuana y después vamos a programarnos para ir a Guadalacara porque al alcance los viajes gente y después ya saben que se irá ahí no 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 pues ánimo gente mil bendiciones para todos ustedes saluditos de parte de tus amigos García y de todos mis hermanos y amigos vienen aquí que me acompañaron esta tarde una tarde bonita bien agradable que no los esperaba pero yo no soy el que mando en la vida Dios es el que manda y yo por eso hacen las cosas así es ánimo Dios los bendiga ánimo bendiciones para todos